Rituales angelicales, ritual con saumerio para el hogar y la oficina. Existen diferentes tipos de rituales que involucran saumerios, algunos de ellos usados en ritos religiosos. El concepto básico detrás de este ejercicio es limpiar la energía del entorno a través de quemar hierbas o inciensos. Lo ideal es usar plantas que tengan la propiedad de transmutar las energías negativas en positivas, dejando el cuerpo y espacio claros de cualquier parásito energético. Para limpiar un espacio, camina en una sola dirección y en círculos desde la periferia hacia el centro del cuarto como en una espiral. Usualmente la dirección en contra de las manecillas del reloj se usa para disminuir o rechazar y en la dirección de las manecillas del reloj se usa para invocar, aumentar y fortalecer. No olvide las esquinas del cuarto y debajo y detrás de los muebles grandes donde la energía tiende a estancarse. Como todo energicio energético, la intención y concentración son esenciales. Asegúrese que no será interrumpido y cree un ambiente de paz y relajación, ya sea con silencio o música espiritual. Identifique la intención del ritual y cree una o dos afirmaciones. Mientras camina por su casa con el Saumerio, repita sus afirmaciones con fe y calma y visualice la realidad que quiere crear. Al terminar el ritual, descanse con tranquilidad, que el espacio está limpio y su intención está ahora en camino a la manifestación.